Logramos un compromiso por parte de la vicejefa de gobierno que entre 45 y 55 días de corrido va a reglamentar finalmente la ley 4786. Elementalmente que haya atención en todos los hospitales con un cuerpo médico dedicado a estrés postraumático especializado y que sean 5 o 6 ejes fundamentales dentro de la capital federal. En realidad la finalidad es que no se mate ningún chico más. Por eso hicimos mucho hincapié en todo lo que sea salud. Pero el compromiso, si se arreglamenta la ley vamos a tener todo esto que estamos pidiendo. O sea, las expectativas las sigo... Estoy descreído yo desde hace 10 años con todo esto. Hoy meto toda... toda la coordinadora está metiendo toda la energía positiva en todo lo que nos dijo hoy Vidal. O sea, nos vamos contentos porque la peleamos mucho para llegar a una reunión con ella. Y realmente lo que hicimos fue presionar para que nada más para que se cumpla una ley que hace 15 meses está en vigencia. Salud, educación, reincención laboral. Hay muchos chicos pasando por problemas muy graves, muchos chicos que tuvieron que dejar el secundario durante los años posteriores a la tragedia. Bueno, lo que decidió, lo que hablamos con María Eugenia Vidal es que a partir de mañana... Primero, la Ministra de Salud no nos va a poder atender hasta que llegue de sus vacaciones. O sea, lo que no sabemos es que si un chico hoy tiene un problema, un ataque de pánico, algo grave, no hay nadie presente, no hay ningún número que nos dieron como para comunicarnos. Tenemos que esperar a que la Ministra deje de ponerse la malla. Eso es una cosa. Después nos vamos a reunir con el Ministro de Derechos Humanos y con el Ministro o un funcionario de Educación para implementar, seguir implementando. Ella nos dio garantías de que estas personas tienen poder de decisión, así que vamos a confiar. Si falta la cuestión operativa, obviamente que vamos a volver a recurrir a ella. O sea, eso no nos va a tembrar el pulso para eso. Pero lo que quiero decir hoy es que para la coordinadora de Cromañón, esto es un avance, un pequeño avance. Seguimos dando pasos en mejorar la calidad de vida de los chicos. Nosotros, mediante política, no tenemos miedo de decir hacemos política, pero nuestra política no es estar juzgando las culpabilidades de por qué pasó Cromañón, eso se lo dejamos a la justicia. Nosotros nada más queremos mejorar la calidad de vida de los chicos que tuvimos que pasar por ese infierno que no se lo deseaba nadie y pelear por los 17 ángeles que están en el cielo cuidándonos seguramente y por esas familias que están hoy destruidas.